¿Cómo están mis estimados estrategas de European War 6 1914? Luego de varios intentos, por fin, he logrado desbloquear esta batalla. Hay dos batallas con estrellitas que no logro pasarlas, sinceramente, pero espero hacerlo en el futuro. Vamos con la batalla de los Carpatos, básicamente pertenece al frente oriental, en esta versión del juego es el enfrentamiento entre los rusos y los alemanes, también se conoce esta batalla como la batalla de invierno de los Carpatos, para los austro alemanes, y la operación de los Carpatos. Bueno, básicamente hay dos aliados aquí, Alemania y Austria-Hungría, que están en ese frente, frente a los rusos, que tienen a su ejército imperial. Las operaciones comienzan en diciembre de 1914, y ya van a terminar en marzo de 1915. Y el conflicto, digamos, en esta zona, va a tener un momento muy importante cuando Rumania entre en la guerra, pero eso se va a ver después. Bueno, contarles un poquito, ¿no? Acuérdense que Alemania tenía el plan Schiffel, que era concentrar fuerzas en Francia y tener pocas fuerzas en el frente, en el frente, digamos, con los rusos, puesto que pensaban que iban a demorar en llegar. También pensaban que Austria-Hungría rápidamente iba a derrotar a Serbia, y se iba a estabilizar ahí, y ellos iban a avanzar contra Francia, más o menos era la idea. Pero lo cierto es que en el verano de 1914, los rusos vencen a los austro-húngaros en la batalla de Lemberg, y ya se van a apoderar del este de Galicia y Bukovina. Y el avance ruso va a ser detenido, digamos, por un momento, en el sitio de Stremsk, de septiembre de 1914 a marzo de 1915. Pero las fuerzas rusas lograron invadir más territorios, básicamente el Stremsk, que es la parte húngara de Austria-Hungría, y también, bueno, regiones industriales significativas de esta zona. Así que, en diciembre de 1914, el general ruso Nikolai Ivanov, que era el jefe del Frente Sudeste, va a desarrollar una ofensiva, ¿no?, con el tercer ejército ruso hacia Cracovia. Mientras que el octavo ejército ruso, si van dirigidos por el general Alexei Brusilov, va a intentar un avance hacia la llanura húngara. Hay una primera fase, ¿no?, que es la batalla de Limanowa, de 40 kilómetros al sureste de Cracovia. Y, digamos, hay un enfrentamiento entre las fuerzas, digamos, del intendente cordial y de las potencias centrales. La cuestión es que el ejército ruso, digamos, va a la ofensiva, ¿no?, pero es detenido, es detenido. Y se desarrolla una contraofensiva, así que esto, digamos, hace que el ejército ruso tenga que regresar a sus puntos de salida. En el juego, debes, es curioso, pero tienes dos objetivos, tienes que derrotar a un general y tienes que conquistar dos ciudades. Pero, por estrategia, yo conquisté la que está a mi izquierda. ¿Por qué? Porque, digamos, tengo que, digamos, fortalecer ese frente, estabilizar esa zona para poder evitar, de repente, un ataque, digamos, 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 un ataque, digamos, por ese lado y de esa manera perder lo que yo vaya ganando, ¿no? Pero bueno, el octavo ejército ruso, digamos, mantenía el cuello de Ouhuk, digamos, en la llanura húngara. Pero los austrohúngaros van a ser reforzados por el cuerpo alemán del general Alexander von Lissingen, del ejército del sur. Y van a preparar una ofensiva que le va a permitir retomar el paso y la liberación de Sprechner. Y el ataque comienza el 23 de enero de 1915. Y bueno, es el tiempo del frío, la situación se pone un poco más complicada. La cuestión es que los austrohúngaros van a perder 94.500 muertos y 61.000 heridos y enfermos entre diciembre y enero. Y la brigada polaca, hay que decirlo, en la batalla de Rafagloa, van a tener una primera victoria. La cuestión es que las operaciones, digamos, van a coordinarse, pues, con las ofensivas alemanas. La de Volimov, en Polonia Central, y luego la de los lagos de Masuri, en las fronteras de Prusia Oriental. Y ahora, desde todos los Carpatos, los austro-alemanes van a llegar a Bukovina y al Valle Superior de Bienester. Y recuperan Cherninsky, Mitzi, el 17 de febrero. Pero la ofensiva se va a detener otra vez, ¿no? Otra vez. Entonces, hay ofensivas y contraofensivas de un lado y de otro. Digamos, por momentos Rusia toma la iniciativa, por otros momentos Alemania toma la iniciativa. Básicamente, las fuerzas que apoyan a los austrohúngaros, como en el juego. Y en el juego se hace mención de lo que ya está pasando, o lo que va a pasar en 1915. Que es el uso del gas Mostaz. Ya se había usado experimentalmente antes, en otros años, en otros tiempos. Pero había una suerte de común acuerdo de evitar ese tipo de armas. Pero la desesperación alemana, también, y el avance de la guerra, va a plantear la posibilidad de extrusar el gas Mostaz. La cuestión es que en la tercera fase, ¿no? De febrero a marzo de 1915. El cuerpo austro-alemán del general austrohúngaro Karl Terrestiansky von Nadas, lanza una nueva ofensiva para liberar Presley. Y la operación fracasó. Hay un último intento, el 20 de marzo, bajo otro general austrohúngaro, Paul Pujalo von Rorong. Que también fue un fracaso. Se hace una operación paralela, la batalla de Sweeney, dirigida por el general alemán Felix von Bodner, entre febrero y abril de 1915. Pero, nada evitó pues la caída de Presley. La fortaleza no tenía alimentos, se rinde el 22 de marzo, y le va a dejar a los rusos 117 mil. Prisiones. Señores, ¿cuánto costó la batalla de los Cárpatos? 350 mil muertos y heridos y prisioneros de parte de los austro-alemán y 250 mil a los rusos. Las grandes pérdidas, digamos, se deben a dos situaciones. La primera, que tiene que ver con el tema del clima, ¿no? Y la segunda situación también, el declive de la monarquía austrohúngara, que va debilitándose y no tiene respaldo. Y por otra parte, los alemanes no son muchos ahí como para poder resistir. Pero también, pero también, se da una situación que tiene que ver con, que tiene que ver con, eh, con el debilitamiento también de Rusia. Porque si bien había logrado estabilizar determinados lugares del frente, no, no se consolida en Rusia. Y ya tiene muchos problemas internos. Así que, eh, esto es, también va a ser el, el, el preámbulo de lo que, de lo que sería después ya la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, si bien en principio estaban a favor de las potencias centrales, luego van a pasar, pues, al otro lado. Entonces, eh, Italia va a firmar el 26 de abril de 1915 un pacto con la triplentente y le declara la guerra a Austro-Hungría el 23 de marzo. Entonces, como ustedes verán, como ustedes verán, la situación era bastante trágica ya para, para Rusia, por mucho apoyo que recibiera también, ¿no? Y, también hay que, hay que decir, ¿no? Una cuestión, Italia, eh, digamos, no sale mal parado de la Primera Guerra Mundial. Si bien había apoyado las potencias centrales, luego se da cuenta que no va a conseguir mucho. Venga el avance del, venga el avance de los, de los rusos. Entonces, es como que, bueno, ya, nos vamos al lado ganador. Bueno, pensando también que la guerra iba a acabar en 1915 y acaba, pues, un par de años después. En mi opinión personal, yo creo que hasta 1918 tenemos que volver también la Guerra Mundial. Acá algunos lo, 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 coloquen las fechas en 1917. Bien, entonces, en el juego, como les digo, eh, es, es muy complicado. Es, es muy estratégico porque tiene solamente 15 movimientos para poder ganar y debes de conquistar dos ciudades y debes derrotar al general, que de verdad es bastante fuerte y difícil de derrotarlo. Pero muestra también un poquito el tema de la, recrea, ese tema de la brutalidad de esta, de este frente, ¿no? Eh, el frente ruso, eh, digamos, en este lado, el frente oriental, frente a las fuerzas alemanas, austrohúngaras. Eh, uno puede pensar, este, ¿qué les pasó a los generales en esta época, no? Bueno, básicamente era la idea que venía de Napoleón, ¿no? La idea de gran cantidad de tropas movilizadas, la, estamos en 1914, 1915, todavía estamos con el tema de la guerra de movimientos. No estamos aún con, con la cuestión de... No estamos todavía con la cuestión de, de la guerra de trincheras, ¿no? Que se va a dar un poquito después, eh, la guerra de trincheras es producto de un intento de evitar ser rodeado, o ser atacado por flanco. Lo que va a generar, pues, un sistema largo de trincheras, una frente a la otra. Eh, ¿por qué es importante esta batalla? Porque va a definir un poquito el gran sacrificio que hace Rusia para estabilizarse. Y va a mostrar también que Alemania va a tener que pensar en una situación, digamos, de replantear lo que había pensado originalmente. Había pensado de que de repente, que, digamos, Francia iba a caer rápido, no pasó eso. Eh, también pensó de que Bélgica iba a caer mucho más rápido, pero cayó rápido, pero no tanto. Y, y bueno, este, luego ya la presión para que el Imperio Otomano entrara para abrir un frente más de batalla. ¿No? Y bueno, esta zona, los Cárpatos, eh, siempre es complicada respecto a su geografía, digamos. Y bueno, sobre los gases venenosos, ¿no? Eh, básicamente, básicamente hay, eh, tres tipos de gases que se usaron. Es el gas lacrimógeno, digamos, eh, el gas incapacitante, como el gas mostaza, del que se habla mucho. Pero también, eh, agentes letales como el fosgeno. Y, eh, va a estar presente en la Primera Guerra Mundial. Y de esto se habla muy poco. ¿Y esto por qué? Porque en realidad, la capacidad del gas, eh, era limitada. Porque el 3% de las muertes en combate van a ser debidas al gas. Pero, eh, las bajas no letales, va a ser alta. El, 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 el detalle es que es una experiencia traumática porque es nueva. Es decir, yo soy un soldado formado, digamos, ya, vamos a ponerlo así. Yo soy voluntario, me voy a asustar de muchas cosas. Pero soy un soldado formado en la guerra, acostumbrado a disparar, a morir por balas. Y que de repente te lancen un gas que te paralicen, entonces, eh, no quedan muchas ganas de volver al frente. Y esto es lo que les pasaba. Si ustedes, hay una serie en Netflix, donde se hace mención de los, de los gases letales, o no letales, también el gas mostaza. No recuerdo si, si en signo de en el frente también hay, creo, esta situación. Es el tema de la, el tema de la máscara, ¿no? Pero, eh, frente a esto, digamos, era fundamental tener una máscara antigas. Y, curiosamente, el, el uso del gas se aumentó, pero también hubieron medidas, eh, digamos, eh, antigas lacrimógeno, o también, o también, antigas mostaza. La cuestión es que, eh, además de, de, de gas mostaza estaba la cuestión de los explosivos de alto poder. Bueno, eh, hay que decirlo también, que en las guerras de trincheras, muchas veces, el, el soldado moría sin haber disparado nada. Porque en lo que iba, iba, iba corriendo hacia la otra trinchera, simplemente, este, caían los, los disparos de, de mortero, los cañones de, de gran calibre. Y ya no había, pues, ya no había opción para el soldado, ¿no? Muchas veces no, no se enterraban cuerpos, ¿no? Se recogían pedazos de los, de los, de los, de los combatientes. Ahora, eh, respecto a los gases, eh, digamos, el gas lacrimógeno, eh, va a ser, va a ser, va a ser usado. Y va a tener resultados, digamos, técnicamente efectivos, este, al comienzo. Pero luego ya, luego ya no se, no se van a granjear, digamos, grandes éxitos. Pero ya en 1915, vamos a hablar, incluso es esta época, de, del uso a gran escala, a gran escala de estas, de este tipo de armas. El gas cloro, ¿no? Que va a ser un agente letal. Entonces, estábamos ante una nueva forma de ver la guerra. Totalmente diferente a la que todo el mundo estaba acostumbrado. Ya no, no morir, digamos, peleando en el combate, sino morir, inclusive movilizándote de un lado a otro. Sin saber cómo y por qué. Esa era la idea del gas, de los gases. Con decirles que el 22 de abril de 1915, el ejército alemán va a tener 160 toneladas de cloro repartidas en 5.730 cilindros. Frente a Langenmark, al norte de Eifres, Bélgica. Y, eh, bueno, inclusive van a liberar el gas, van a formar una nube media gris. Se va a desplazar a posiciones de las tropas colonel francesas. Y, bueno, eh, el detalle era que así, o sea, si uno no era cauto, también las fuerzas, digamos, que combatían para tu lado, ¿no? O sea, yo soy alemán y lanzo el gas y no lo lanzo mal, me puede terminar matando a mí. La cuestión es que en la batalla, la segunda batalla de Eifres, los alemanes van a utilizar el gas en tres ocasiones, ¿no? Además de las que ya habían usado el 24 de abril contra la Infantería del Canadá, el 2 de mayo, digamos, cerca de Monster Farm y el 5 de mayo contra los británicos en la Colina 60. Pero ya, ya habían, eh, digamos, defensas contra el gas, ¿no? En esta, en esta época. Ah, bueno, los británicos también usaron el gas, esto hay que decirlo también, ¿no? En la batalla de Loss, el 25 de septiembre de 1915, digamos, se da una suerte ya, pues, prácticamente de guerra química, ¿no? Tienen gas los alemanes, tienen gas los británicos. La cuestión es que Inglaterra, Reino Unido, digamos, el ejército británico va a usar con frecuencia el ataque químico. Pero, eh, digamos, eh, la misma situación, ¿no? La misma situación de, de las técnicas para contrarrestar esto hace, hace que no sea, digamos, tan, tan recomendable usarlo, ¿no? Básicamente, lo que va a pasar con los Zeppelins, ¿no? Los Zeppelins, digamos, mientras las balas que dispararas no le hicieran daño al Zeppelins se usaba. Pero conforme fue avanzando también la aviación y las balas, el armamento, era cada vez más, más fuerte, digamos, la situación, eh, se hacía, digamos, eh, menos llevadera para los Zeppelins. En 1915, ¿no? Se, se presenta, pues, el más mortífero que va a ser el fosgeno, ¿no? Y un agente muy potente, ¿no? Más mortífero que el cloro. Eh, básicamente, el, el, las 24 horas aproximadamente, digamos, luego de haberse lanzado el gas, es en donde se veían los síntomas progresivamente, ¿no? Bueno, sí, y, y bueno, este, digamos, supongamos que no los mataba, tú lanzabas el gas y tenías, o sea, frente a mil o mil quinientos hombres, digamos, ¿no? No estás exagerando de repente, este, en esas primeras situaciones y simplemente los, los ponías fuera de combate. Entonces, eh, bueno, había que, había que, este, que ver estrategias que pudieran contrarrestar esta situación. Bien, y, y bueno, les estoy poniendo acá también el Sierkowski, uno de los primeros aviones, digamos, el primer, uno de los primeros aviones rusos para objetivos bélicos. Y también, eh, porque, así como se usó el gas mostaza, así como se usaron los cañones de, de muy largo alcance, así como, cuando aparecen, pues, ya en escena los submarinos, también aparecen, pues, los aviones, conforme van pasando los años, los aviones que tenían un objetivo de exploración, van a terminar siendo, eh, armas ofensivas o defensivas. Y, los duelos en el aire van a ser brutales. Muchísimos de ellos ganados por los alemanes también, pero no, no eran para esta época todavía, del todo, pues, este, fundamentales para poder ganar una guerra. Y eso es una cuestión también que, eh, se sabía. ¿Quién lo va a volver fundamental para ganar una guerra? Ahora, pues, básicamente, Alemania, cuando, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, se dice, pues, no, que bastó que en Múnich se vieran volando aviones para que simplemente se pensara en, en apoyar a los nazis. Esa es la situación que más o menos se da. Pero regresamos al gas mostaza. Ya con el tiempo, ante la crueldad que implicaba, se pide, pues, no, no usarse por, por todo el daño que podía causar, por la falta de honorabilidad de usar este tipo de arma. Bien. Recuerda que videojuegos e historia pueden hacer una excelente combinación. Ahí tú has visto el juego de European War, un poquito de Warplanes, tiempo que no lo usaba. Ya nos estaremos viendo para un directo, probablemente el día sábado. Ya yo les estaré, les estaré comentando, ya les estaré explicando. Un épico, épico, épico abrazo a la distancia. Y espero que les vaya muy bien y puedan, pues, ustedes seguir disfrutando de este juego de European War 6 1914. 914, un juegazo de verdad. Aprovechenlo, tomen su tiempito para poder jugarlo y poder, por qué no, disfrutarlo. Y, obviamente, pues, hay Warplanes que hay. Ya nos vemos. Chao.